¡Yo soy la primera en girar la rueda! ¡Qué suerte tengo! ¡Me encantan las salchichas! ¡Me ha tocado algo genial! Más precisamente, una enorme salchicha. ¡Delicioso! ¡Muy bien! Ahora voy a ver qué delicia tengo yo. ¡Oh, rayos! ¡Yo quería un dulce! ¡No una cucaracha fea! ¿No es demasiado tarde para volver a jugar? ¡No! ¡No lo permitiré! ¿Quieres que me coma eso? ¡Apestan! ¡Se arrastran! ¡No! ¡No lo haré! ¡Ya les tengo demasiado miedo! Si no quieres hacerlo por las buenas, tendrás que hacerlo por las malas. El tiempo de la rueda de castigo ha llegado. ¡No! ¡Está bien! ¡Prefiero comer las cucarachas! ¡A pesar de que no son adecuadas para mi deliciosa pizza! ¡Ah! ¡Han atacado mi mano! ¡Yo no acepté eso, Julie! ¿Qué estás esperando? ¡Es hora de que te comas tu salchicha! Ok. ¡Estoy totalmente de acuerdo! Creo que haré un perro caliente con mi pizza. Con relleno de la deliciosa salchicha. ¡Así se ve increíble! ¡Mira lo grande y deliciosa que es! ¡Mmm! ¡No he probado nada más sabroso durante mucho tiempo! La salchicha complementa perfectamente el sabor de mi pizza. Es mucho más sabroso que los perros calientes normales. Julie, me estás obligando a morder tu comida. Por supuesto, me encanta hacerlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te permitió tocar mi salchicha y mi pizza? ¡Dame la salchicha! ¡Vaya! Te la comiste casi toda. No te da vergüenza. Come tus cucarachas. ¡Tendré que ser fuerte! ¡Hay tantas! ¡Claramente quieren comerse mi pizza! ¡Vaya! ¡Hay un montón de ellas! ¡Todas afuera! ¡Al menos déjenme comer algo! ¡Guau! ¡No me dejaron casi nada! Bueno, es aún más conveniente. ¡Acabas de comerte una cucaracha! ¡Qué horror! ¡Parece que hay alguien en mi boca! ¡Ah! ¡Afuera! ¡Linda! En tu boca tenías a la reina cucaracha. ¿Puedo ser la primera en girar esta vez? Me pregunto qué me tocará esta ronda. ¡Oh, no! ¡Son gusanos! ¡Me encantaría el chicle! ¡Sí! ¡No gusanos! ¡Hurra! ¡Esta clase de chicle me encanta! ¡Muy bien! ¡Ahora es mi turno de girar la rueda! ¡No es justo! ¿Por qué alguien tiene chicle y a mí me tocan las patas de pollo? ¡Son terribles y desagradables! ¡No te envidia! ¡Deberías comer todo rápido! ¡Guau! ¡Es verdad! ¡Qué estoy esperando! ¡Es hora de poner estos chicles en la pizza para que sea agradable y deliciosa! ¡Son brillantes y largos! ¡Con lo que con ellos la pizza definitivamente tendrá nuevos colores! ¡Seguro será genial! ¡Tarán! ¿Qué tal? ¡Creo que resultó increíble! ¡Sí! ¡Se ve muy bien! ¡No como las patas de pollo! ¡Por cierto! ¡Qué gran idea tengo! Linda estará encantada con la broma que se me ocurrió para ella. ¡¿Qué rayos es eso?! ¡Ah! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Ojalá no me metieras esas patas en la cara! ¡Sino que las pusieras en tu pizza! ¡Serías más productiva! ¿Por qué me castigan a mí? ¡Podría disfrutar del sabor de la pizza! ¡Pero tendré que ahogarme con las patas de pollo! ¿Qué tal, Julie? ¿Te gusta? ¡Es una pizza deliciosa! ¿También estás bromeando? ¡Come mejor tu pizza! ¡Claro que sí! ¿Por qué no comer mi deliciosa pizza? ¡Qué guay! ¡No pensé que el chicle y la pizza juntas formaran algo tan rico! ¡Es tan delicioso que no quiero parar! ¡Creo que es la mejor pizza que he comido en mucho tiempo! ¡Ahora es momento de una enorme burbuja de chicle! ¡Vaya! ¡Es muy grande! ¡Cuanto más grande es la burbuja, más fresco será el boom! ¡Qué pasó! ¿Dónde estoy? ¡No puedo ver nada! ¡Esta es mi oportunidad de deshacerme de las patas de pollo! ¡Comeré mi pizza sin ellas, que es mucho más sabroso! ¿Crees que no he visto nada? ¡Yo lo vi todo! ¡Y por tu engaño tendrás que enfrentarte a la rueda de castigo! ¡Espero que no me toque algo tan malo! ¡Hurra! ¡La lluvia es incluso agradable! ¿Y si llueven patas de pollo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Estoy cubierta por una ola de patas desagradables! ¡Julie, te ves tan graciosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver qué delicioso me espera esta vez! ¡Sí! ¡Qué suerte! ¡Es hora de mis ojos de gomita! ¡No solo puedo comerlos! ¡También puedo jugar con ellos! ¡Mira, linda! ¡Tengo los ojos en mis dedos! Bueno, ya basta. ¡Es hora de probarlos! ¿Qué tal? ¿Deliciosos? ¡Mucho! ¡Estoy segura de que la pizza será increíble! ¡Yo también quiero un bocadillo rico! ¡No, pulpo! ¡Son tan pequeños, viscosos y asquerosos! ¡No, no, no, no! ¡No tengo idea de lo horrible que será mi pizza! ¡Mmm, dross! ¡Incluso al ponerla se ve desagradable! ¡Ew! ¡Imagino que va a ser muy asqueroso! ¡No creo que te equivoques! ¡Estoy segura de que la pizza con ojos de gomita será más sabrosa! ¡Wow! ¡Incluso se ve más divertida y agradable! ¡Qué delicioso! ¡No puedo parar! ¡Yo tampoco me detendría con las gomitas! ¡No, no, no! ¡No quiero detenerme! ¡Estoy celosa por comer otra pizza tan deliciosa! ¡Ahogan a los ojos e incluso se me salen por la boca! ¡Ja! ¡Juli! ¡Estás jugando como siempre! ¡Estoy de muy buen humor, linda! ¿Por qué no comes? ¡Esperaba que no te acordaras de mí! ¡Realmente no quiero probar estos pulpos! ¡Espero que no se peguen a mí desde adentro! ¡Pobre linda! ¡Incluso me da asco verlo! ¡Claro! ¡Son pulpos! ¡Tienen ventosas y se pegan directamente a la lengua! ¡Juli! ¿Crees que es gracioso? ¡No es gracioso en absoluto! ¡Te lo mostraré! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Cómo te atreves! ¡Ahora comprendes que los pulpos no son graciosos! ¡Lo hiciste de aposta! ¡Espera! ¡Te voy a meter la pizza completa en la boca! ¡Entonces definitivamente no puedes escapar de todos estos pulpos! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué abominación! ¡Juli! ¡Eres muy cruel! ¡No! ¡Soy solo justa! ¡Buen provecho! ¡Decidamos con piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡Así que giraré primero la rueda! ¡Sí! ¡Me encantan las papas fritas! ¿Y te gustan las cucarachas? ¡Tal vez ellas te toquen! ¡Juli! ¡Sabes que hacer trampa no es bueno! ¡Devuelve la rueda a la posición en la que estabas! ¡O tendré que recurrir a la rueda del castigo! ¡Está bien! ¡Aquí están mis papas! ¡Hay tantas! ¡Y huelen tan delicioso! ¡Quiero comerlas pronto! ¡Juli! ¡Ahora es tu turno de girar la ruleta! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡No sé si sea algo tan delicioso! ¡Pero espero que no sea malo! ¡No! ¡Cualquier cosa, pero no el ajo! ¡Apesta! ¡Qué extraño! ¡Por alguna razón no aparece! ¡Así que no tengo que comer nada! ¡Mira de cerca! ¡Sí hay un olor que viene de alguna parte! ¡Ah! ¡Porque me lo colgaron a mí! ¡Me lo comeré, pero no lo usaré alrededor de mi cuello! ¡Primero necesito limpiarlo bien! ¡Incluso tengo una caja especial para esto! ¡Primero debo poner todos los dientes de ajo allí! ¡Hay espacio para todo! ¡Ahora lo revolveré! ¡Y en un par de segundos el ajo se convertirá en... ¡Ajo limpio! ¡Y puedo hacer un patrón hermoso sobre mi pizza! ¡Por ejemplo, un corazón! ¡Qué buena idea! ¡Y con ayuda de mis papas transmitiré mi emoción! ¡Alegría! ¡Es decir, una cara muy sonriente! ¡Un emoji sin duda es mejor que un corazón! ¡Sólo me copiaste, linda! ¡Nada es mejor que mi corazón de ajo! ¡Ahora necesitas comerte ese corazón de ajo! ¡Y cómo voy a comerlo! ¡El corazón es tan hermoso! ¡Sólo estás haciendo tiempo! ¡Tiempo de la rueda de castigo! ¡Oh, no tengo suerte! ¡No solo tendré que comer la pizza con ajo, sino también hacer un cóctel en una licuadora! ¡Tenemos una licuadora, así que tenemos mucha suerte! ¡Me pregunto qué pasará! ¡Creo que saldrá algo muy desagradable! ¡Ahora lo sabremos! ¡Si vomito, será culpa de linda! ¡Y con esta mezcla definitivamente vomitaré! ¡Me ayudaré para que lo bebas más fácil! ¡Está bien! ¡Sí, se ve realmente asqueroso! ¡Es como un cubo de basura en mi boca! ¡Con tal aroma! ¡Definitivamente no duraré mucho tiempo! ¡Pero no significa que deba olerlo yo! ¡Sujétame, me caigo! ¡Oh, no! ¡El ajo incluso hizo desmayar a Linda! ¡Qué susto! ¡Estoy aquí! ¡Estoy bien! ¡Vaya! ¡Las papas fritas están en mi cara! ¡Genial! ¡Ah, parará! ¿Por qué no tuve tanta suerte? ¡Solo tengo una pizza! ¿Por qué todas las demás son mías? ¡No, yo tengo todas las pizzas! ¡Miren esta torre! ¡Vaya! ¡Tienes un montón de pizzas! ¡Yo solo tengo una! ¡Eso no es justo! ¡Deja de quejarte! ¡Mejor empieza a comer rápido! ¡Espero que mi pizza sea al menos más deliciosa! ¡Parece más apetecible que el resto! ¡Guau! ¡Es deliciosa! ¡Y cuánto queso hay aquí! ¡Me encanta el queso! ¡Guau! ¡Oye! ¡No soy una bolsa de basura para que me tires las sobras! ¡Sí! 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 ¡Toma! ¿Por qué peleas tanto? ¡Yo no entiendo! ¡Yo también quiero comer mis pizzas! Ya estoy babiando de una de sus sabores. Se me ocurrió una manera de comer más rápido. Y es más conveniente para que las manos no se ensucien. ¡Vaya! ¡Vaya! No pensé que alguien pudiera comer así. ¿Cómo lo haces? Las pizzas son deliciosas, así que no puedo parar. ¡Oh! ¿Qué me ha pasado? Parece que te has atascado con las pizzas ahora. Nosotros no lo rechazaríamos. Necesito volver a la normalidad. ¿Dónde están mis pizzas? ¿Quién las robó? Julie y Alex. ¿En serio? ¿Cómo se atreven? ¡Ladrones! No me avergüenzo en absoluto. Porque solo pienso en cómo voy a comerme el montón de mis pizzas. Mis pizzas son deliciosas. Y es hora de comer. Tal vez no deberías comerte solo la base. Vamos, ¿qué es lo que puede pasar? ¡Exactamente eso! ¡Te lo advertimos! ¡Realmente llovió pizza! ¿Por qué estoy castigada? ¿Por qué estoy castigada? ¡Odio el ajo! ¿Y acaso quién lo ama? Simplemente no tienen suerte porque yo tengo uno solo. ¿De qué te ríes? Resulta que eres la primera en comerlo. Fácil, no soy una cobarde, así que puedo manejarlo rápido. Lo importante es que no vomite. Creo que he sobreestimado mi fuerza. Tal basura es simplemente irreal. ¡No! ¡Ya basta! ¡Oh, no! Tienes que terminar tu ajo hasta el final. Incluso tengo un regalo especial para ti. Un triturador de ajo. Puedes meter todo el ajo allí y exprimirlo directamente en tu boca. ¡No quiero! ¡O voy a vomitar! No era una pregunta. ¡Abre la boca! ¡Qué horror! ¡Ahora parece que tengo un gato en mi boca! ¡Desagradable! ¡Oh! ¡Hasta yo puedo olerlo! ¡Apesta! ¡Qué horror! ¡Qué bueno que para tales casos siempre tenga chicle! ¡Muchas gracias! Así tú y yo no tendremos que olerlo. Y no sufriremos. Alex, es tu turno de comer el ajo. ¿Y por qué voy a comerlo? ¡Mira lo genial que puedo usarlo de collar! ¡Deja de jugar! ¡Debes comerlo! ¡Está bien! Pero primero necesito deshacerme de toda la cáscara. Tengo un jarrón enorme para eso. ¡Excelente! Ahora solo tengo los dientes de él. Así que puedo comer. ¡Vaya! ¡No he probado nada más horrible en toda mi vida! Y me di cuenta de cómo apestaba mi boca. De cualquier olor, siempre puedo protegerme con una pinza de ropa habitual. Si no es suficiente, entonces rociaré ambientador en todas partes. Parece que solo el ambientador no ayuda. ¡Tenemos que neutralizar la punca del hedor! ¡Ayudó! Pero no te atrevas a repetirlo en casa, porque el ambientador es muy peligroso. ¡Ahora al menos la boca no apesta! Julie, ¿a qué esperas? ¡Come tu ajo! ¡No lo soporto desde que era niña! ¡Si ven que mi cara se pone verde, ayúdenme! ¡Se los suplico! ¡Qué asco! ¿Por qué tienes tanta prisa? Porque quiero acabar este ajo tan pronto como sea posible. ¡Vaya, qué coraje! ¡Y qué velocidad, Julie! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Listo! ¡No más ajo! ¡Vaya! ¡Apesta es peor que todos, Julie! Lo siento, pero tendremos que aislarte. O todos nos desmayaremos por ese olor. ¡Oye, no tengo aire! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Funcionó! ¡Al menos la habitación no apesta! ¡Y ahora me siento mucho mejor! ¡Hurra! No tuve suerte con el tic-tac. ¡Y yo sí tuve suerte! Tengo una caja completa. ¡Mira quién es verdaderamente afortunada! ¡Sí! ¿Quisiera tener esa suerte alguna vez? Mila, tienes menos dulces, así que puedes empezar. Creo que me comeré mi dulce de una sola mordida. Así no será difícil para mí. ¡Delicioso, pero terriblemente pequeño! ¡Alex, es tu turno! ¡Por fin, es mi momento de comer! ¿Qué pasa? ¿Por qué no cae nada? ¿Dónde están mis dulces? ¡Alex se quedó sin dulces ahora! ¡Rayos, ahora todos están sobre la mesa! Creo que puedo juntarnos con un pitillo normal. ¡Listo! Julie, ahora es tu turno. No solo tengo un gran paquete de dulces, tengo un montón de paquetes de diferentes sabores. ¡Ey, ya basta! Son mis dulces. Aquí todavía son míos. ¡Me encantan los tic-tac! Así que puedo comer un par de docenas de paquetes muy rápido. ¡Gracias! Ni siquiera compartes con nosotros. ¡No pasa nada! Sé una forma de robar sus tic-tac. ¡Tarán! Son nuestros dulces. ¡Alto! ¿Cómo no se avergüenzan de robar? ¿No tienes pruebas? ¿Vas a probarnos con algo? Les daré una lección rápida. ¡La venganza de Julie será terrible! ¡Manos arriba! ¡Aquí tienen! Ahora aprenderán a no robar mis dulces. ¡Mila! Son un montón de dulces. ¡Atrápalos! ¡Es verdad! ¡No me quedan tic-tacs! ¡Gaste todo en balas! ¡Pero los has compartido con tus amigos! ¡Ja, ja! Creo que esto será genial. Abramos las tapas. Vita, no empiezas. ¡Oh, no! ¡Qué terrible comienzo! Yo diría que es muy espinoso. ¿Tendré que comer este cactus? ¡Es tan aterrador! ¡Me voy a pinchar! De acuerdo. Todo lo que queda es esperarlo mejor. Ok. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Puedo parar? Por supuesto que no. ¡Come rápido! Creo que tengo una idea. ¿Por qué me lastimaría cuando podría cortar todas las agujas? Tengo unas pinzas para esto. ¡Excelente! ¡Tarán! Ahora no tendré que sufrir cada bocado. Espero que el cactus sea al menos delicioso. ¿Y qué tal? Te lo comiste muy rápido. Como si fuese de dulce. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Más asqueroso! ¡Oh! ¡Se siente! ¡Sí! Ahora es mi turno de abrir. ¡Alto! Las damas primero. Especialmente me tocó un delicioso helado. ¡Tengo que comerlo rápido! ¡Ay! ¡Pita! ¿A dónde te llevaste mi helado? ¡Devuélvemelo! ¡No! ¿Ves que tiene bolas redondas? ¡Lo que significa que son mías! ¿De cómo solucionarlo? Después de un tratamiento tibio, las bolas se derretirán. Y debido a la forma triangular del cono, esta galleta será mía. Y su interior también. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Me arrepentiría si le diera el helado a Vita. ¡Es demasiado genial! Alex, ¿ya puedes abrir tu tapa? Ok. ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Tengo un delicioso sándwich! ¡Así que quiero comerlo lo antes posible! ¡Es bueno saber que no tendré que compartir con nadie! ¡Esta delicia será solo para mí! ¿Qué estás diciendo? ¡Tengo un plan para comer ese sándwich! ¡Porque yo también tengo mucha hambre! ¡Alex! ¡Vita te está llamando! Ahora el cuchillo me ayudará a convertir el sándwich cuadrado en dos triangulares. ¡Ahora es mío! ¡Lo siento, Alex! ¡Pero tenía que hacerlo! ¡Mira! ¡Yo también tengo mucha hambre! ¿Ah, es en serio? Entonces veamos cómo te gusta el sándwich. Con el mismo pimiento triangular. Creo que al menos será muy divertido. ¡Delicioso! Es una pena que no comas este sándwich, Alex. ¿O no? ¡Miento algo extraño! ¿Qué es eso? ¡Claramente hay algo mal! ¿De dónde viene la pimienta en el sándwich? ¡Ayuda! ¡Tengo algo perfecto que te ayudará a apagar el fuego! ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Ya acabo de beber! ¡Vaya! ¡Esto sí que es un espectáculo! ¡Veamos qué nos espera en esta ronda! ¡Vita tiene papas fritas! ¿Qué tengo yo? ¡Espero tener suerte también! ¡Oh, no! ¡No soy un perro para comer comida de perros! ¡No quiero esto! ¡No tienes que hacerlo! ¡Porque lo voy a comer yo primero! ¡Quiero comer mi sandía lo antes posible! ¡Qué deliciosa! ¡Lo mejor para un caluroso día de verano! ¡Sé cómo conseguir un poco de sandía también! ¡Con una cuchara especial! ¡Casey, toma esta! ¡Con su ayuda será más conveniente! ¡Muchas gracias! ¡Es muy conveniente de verdad! ¡Awesome! ¡Pero ahora la sandía es mía! ¡Porque lo cortaste en trozos redondos! ¡La próxima vez! ¡Debes mirar más de cerca! ¡Creo que esta historia de la sandía te dará una lección! ¡Ya te las verás! ¡Te daré pronto! ¡Toma! ¡Adelante! ¡Tira todo lo que quieras! ¡Mientras tanto, me comeré tu sandía! ¡Me dejaste muy poca sandía! ¡Pero aún podré comer las sobras sin la ayuda de nadie! ¡Listo, Vita! ¡Es tu turno! ¡Creo que las patatas fritas estarán deliciosas! ¡Además son Pringles! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Yo también! ¡Y no puedo privarme de esta alegría! ¡Pero a ti sí! ¡Qué bueno que solo necesito agitar la lata! ¿Qué? ¿Por qué está vacío? ¿Dónde están mis chips? ¡Qué pesadilla! ¿Quién se atreve a abusar de esto así? ¡Las papas fritas en cualquier forma son deliciosas! ¡En cambio yo tendré que comer comida para perros! ¡Eso es mucho más desagradable! ¡Incluso el olor ya es terrible! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Tal vez no voy a comerlo! ¡Sí lo harás! ¡Miren lo asqueroso que es! ¡Al menos lo intentaré! ¡Qué susto! ¡Qué abominación! ¡La comida para perros debe comerse con utensilios especiales! ¡Y gracias por tener uno para ti! ¡Sí, gracias! ¡La comida se ve aún peor en este tazón! ¡No quiero comerlo con una cuchara! ¡Te ayudaré! ¡No te muevas! ¡Ahí voy! ¡Toma! ¡Te gusta! ¡Sí! ¡No he probado nada peor en toda mi vida! ¿Crees que es gracioso? ¡Ahora te mostraré lo que es divertido en realidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Cómo te atreves! ¡Ahora nos van a perseguir todos los perros! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo también tengo suerte. Me tocó chocolate. Además, muy delicioso. Es difícil encontrarlo en las tiendas, por lo que se vuelve aún más valioso. Sé que todos los presentes ya estarán babeando, pero yo no voy a compartir. Es muy rico. Estoy decidida a comerlo rápidamente. Partiré todas estas rebanadas en triángulos. Mostraré un poco de karate. Es genial que pueda hacer esto. Eso es. Ahora todo el mundo sabe lo que Casey puede hacer con el chocolate. Ahora les mostraré un truco. Agarraré chocolate con la boca en el aire. Pero no es todo. Cualquiera puede atrapar uno, pero atrapar un montón es mucho más difícil. Y no pude coger ninguna. ¡Qué vergüenza! Vamos, lo importante es que ahora puedo empezar a comer. Para empezar, debes comer con los palitos. ¡No! ¡Oh, no! ¡Nunca he sabido comer con ellos! Y apenas voy a aprender definitivamente no comeré nada. Pero ¿quién me impide usar los palos de otra manera? Por ejemplo, poner los rollos en ellos y comer como si fuesen pinchos. Es fresco, cómodo y manos limpias. ¿Te gustaría compartir con alguien? No. Especialmente porque a ti te esperan unos limones muy jugosos. Ok. Ya me imagino lo agres que son. ¡Uf! ¡Fuera! ¡No sabía que los limones volvían como boomerangs! ¡Fuera! Parece que es tu destino. ¡Reglas estúpidas del desafío! ¡Exacto! Acabo de descubrir cómo hacer que los limones sean menos horribles. Tengo que quitar la corteza. ¡Awesome! ¡Wow! ¡Oh, oh! Lo siento, Alex. Aunque tu nuevo peinado se adapta muy bien a tu camiseta amarilla. Muy bien. Dejaré de jugar. Es hora de comer. Creo que el limón me ha reducido un poco. Necesito una ducha refrescante. Ya estoy mucho mejor. ¡Eso fue impresionante! ¡Oh, no! ¡Cebollas! ¡No quiero apestar! ¡Qué gran pedazo de pizza! ¡Es increíble! ¡Y yo tengo lo más delicioso! ¡Me encanta! Espero que no te importe si me ocupo de este feo coso primero. Realmente no quiero dejarlo para más tarde. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Déjen de burlarse! ¡Es realmente difícil para mí! ¡No saben lo asquerosa que está esta cebolla! Si le hubieran dado un bocado, habrían vomitado al instante. Creo que algo sale de mí. ¡Sí! ¡Discúlpenme! Vale, vale. ¡He visto salchichas redondas en la pizza de Casey! ¡Eso significa que son míos! ¡Qué agradable saber que de repente me están esperando estas delicias! ¿Qué? ¡Vale! Y si cortas una pequeña pieza, puedes hacerla cuadrada. Eso significa que también la puedo comer. Lo principal es no ensuciarme las manos. De lo contrario, necesitaré lavarme las manos. ¿Cómo te atreves? ¿No les da vergüenza? ¡Es mi pizza! La pizza es cuadrada, lo que significa que es mía. ¡No me queda mucho! ¡Está bien! ¡No me robaron todo! ¡Puedo comer algo! ¡Y yo tengo un montón de efervescencia esperándome! ¡Estoy muy interesado en comerla! ¡Se ve muy prometedora! ¡Guau! 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 ¡Vaya! ¡Genial! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias!